Sube, sube, sube el mic, mic, que vamos, que vamos, que vamos pa' la joder a la pool, baby Ch будет mal la THB Check it, check it, check it. Check it, check it, check it. Check it, check it, check it. Cómo es, dame una vuestrita otra vez. Check it, check it, check it, check it. Check it, check it, check it. Cómo hacer lo suyo una vez. La zona aquí es otra cosa. Esto es para todas las pervas que se ponen rabiosas. Es tan peligrosa con la curva negrosa Se cae la casa cuando ella rompe la dosa Terremoto, 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 terremoto Terremoto, terremoto, dale duro Terremoto, terremoto, terremoto Terremoto, 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 dale duro Te pones bien loca cuando a ti te toca Todas las alunas en ese grupo el techo va a chocar Uno baila como yo, uno baila como yo Mucho billete, mucho flow Solo matándome Cheki, 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 ch ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!